hola qué tal bienvenidos a reino designer y bienvenidos a un nuevo vídeo de keyshot el día de hoy vamos a renderizar el modulado que hicimos la vez pasada hicimos esta botellita ya está separado en capas y no has modelado esta pieza y te interesa modelarla te voy a dejar ahí el link seguramente al final o puedes checarlo en el canal lo acabo de modelar hace como 4 o 5 días siempre escuchar un poquito cansado es porque ya he grabado el día de hoy como 4 o 5 vídeos tengo en tres horas pero vamos a comenzar con esto no ya está dividido en capas tengo una pieza no sé de qué sea voy a seleccionar los vectores soy ocultar y no sé si yo creo que si lo voy a renderizar este está en la misma capa este lo voy a cambiar de capa a la azul cambiar capa de objeto nada más lo selecciono clic derecho cambiar capa de objeto creo que si lo voy a renderizar esto en la misma capa ok y vamos a seleccionar todo esto me checa que tengas activado absolutamente todo que tengas activado el líquido que hicimos la parte de aquí afuera la parte de adentro que es el cristal no sea todo selección a lo vamos a venir aquí archivo exportar selección no sé si yo guardé esto pero bueno exportar selección vamos a buscar aquí una ruta vamos a elegir rinoceros 5 con el nombre que tú quieras voy a poner botella lo guardo y ya guardado vámonos para aquí yo aquí ya lo tenemos importado ya nada más vamos a este va a ser muy rápido yo creo para agregar aquí algún entorno yo siempre creo este pero tenemos varios no ya lo he comentado en algunos vídeos que he hecho de renderizado igual si quieres que voy a mostrar cómo puedes descargar de estas y están en jpg transformarlas a hdri en photoshop para que aquí las puedas utilizar sin problema vamos a elegir no son respaldos yo creo que se va a ver bien con un es que es negro y no sé si se va bien con este otro fondo negro en el fondo vamos a poner este y ahorita ahorita vemos qué sucede ahí este este va a ser bien sencillito porque los materiales que tienen no son muy este muy difíciles vamos a venir aquí espero que esto quede en menos de 11 minutos 12 minutos vamos a ver vamos a venir aquí a un plástico y el plástico que tiene es un tanto mate vamos a ver qué tal se ve este exactamente es este voy a ocultar este de aquí clic derecho ocultar parte y aquí hay algo en medio a esto de aquí le voy a poner este es líquido no sé cuál ponerle literalmente esto es como agua es que la botella es muy obscura y no se alcanza a ver por dentro pero a este le vamos a poner un metálico vamos a ver qué metales hay un aluminio vamos a ver que si se ve bastante bien creo que ya terminamos en torno un respaldo vamos a ver qué tal se ve con otro creo que brilla un poquito a ver qué está pasando está brillando un poco la parte d es que creo que estaba en la misma capa o qué sucede a ver el torno voy a poner primero un color blanco ok no puesto mostrar todos los objetos no vamos a ver mostrar todas las partes de lado es donde les decía que se ve el contenido pero sólo de lado exacto no recuerdo cuál le puse aquí a ver vamos a ver qué estoy haciendo que estoy haciendo liquid le puse liquid espera este es este glass vamos a ver ya vi ya vi que que sucede vamos a poner un glas sólido aquí ok este lo voy a ocultar ocultar parte y el liquid si se lo voy a poner a este de aquí aquí me estaba confundiendo yo vamos a poner este exacto mostrar ahora si todas las partes mostrar todas las partes ahí está exactamente vean esto 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 es del lado que se alcanza a ver y aquí ya nada más hay que buscar un este un pequeño respaldito no sé si así está bien y así voy a desenlazar este material y ahí esté como no se alcanza a ver las letras porque tiene mucho es tiene mucho reflejo le voy a dar doble clic no voy a agregar rugosidad estas son si tienen un poquito de reflejo pero realmente no mucho creo que por ahí está bien y este de aquí yo creo que igual un poquito de reflejo le voy a quitar y creo que ya está este la tapa que este material es un poquito de rugosidad aunque la cambio aquí a un plástico se ve ahora como como se ve más parecido así a nuestra la botella que tengo aquí en mi mano y creo que ya está o sea creo que me gusta no sé si haga edición creo que no voy a hacer edición nada más voy a aumentar el brillo y contraste pero voy a venir aquí en torno reflejos en el suelo ok y creo que ya está me agrada así me agrada vamos a guardar esto vamos a venir a mí de aquí no es necesario activar carcáuticas ni nada te voy a venir aquí mi render voy a buscar una ruta selecciona mi ruta puede ser este un poquito más de 1600 yo creo y de vamos a ponerlo de mil creo que con una vista así me agrada me agradó bastante parece ya como una promo no sé qué opinión ustedes de renderizarlo y ahorita nos vemos aquí tenemos ya nuestro renderizado lo único que lo pudiese poner aquí es que me faltó la perforación para dispensarlo y el tubito que va de la parte de abajo es muy fácil el tubito lo puede ser con un país y aquí puedes hacer una diferencia booleana no pero aquí está nuestro nuestro render realmente me agradó me tardé en hacer este vídeo como 11 minutos no sé en cuánto quede a ver si queda muy muy rápido podemos haber agregado aquí más cosas como de su foco de la cámara un montón de cosas pero yo creo que así está bastante bien pero que te haya gustado cualquier cosa y escríbeme también recuerda si te agrada suscríbete activa la campanita y quieres apoyarme de algunos de los anuncios que te van a estar apareciendo con unas ideas me ayudas pero bastante y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es bien urbina diseñador industrial gráfico nos vemos el lunes en algún otro comando o en algún otro ejercicio y hasta luego